Boombox Esto es Titulares Deportivos, bienvenidos Hola, soy Octavio Saso y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte en la noche de este miércoles 11 de mayo Larga jornada en la Copa Colombia y aquí te contamos los resultados de esta fecha El partido entre Unión Magdalena y América de Cali se tuvo que suspender y se jugará este día jueves a las 9 de la mañana hora de Colombia debido a problemas con la electricidad en el estadio Mientras tanto Tigres perdió frente al Deportivo Independiente Medellín 2 a 1 y el cuadro Paisa clasificó a la próxima ronda Bucaramanga y la Equidad igualaron 0 a 0, clasificó la Equidad Jaguares y Millonarios igualaron 1 a 1, clasificó Millonarios 11 Caldas perdió 2 a 1 frente a Atlético Nacional, clasificó al equipo verde de Medellín Deportivo Pereira y Tolima igualaron 1 a 1 y terminó clasificando el Deportes Tolima Y llegó la hora del ciclismo y del Giro de Italia y Camila Castiblanco nos tiene todos los detalles Hola Octavio, la quinta etapa del Giro de Italia tuvo grandes emociones El colombiano Fernando Gaviria estuvo muy cerca de quedarse con la victoria en el sprint Pero el francés Arnaud de Mare se impuso en la meta Consiguiendo así su sexto triunfo en la ronda italiana y el número 85 en su palmarés La clasificación general la sigue liderando el español Juan Pedro López por delante del alemán Lennart Kamna a 39 segundos Tercero es el estonio Reint Arame a 58 Cuarto el británico Simon Yates a 1 minuto 42 segundos Y quinto el belga Mauri Vansevenat a 1.47 La sexta etapa del Giro será entre Palmi y Escalea con un recorrido de 192 kilómetros que tendrá otra llegada en sprint Y se jugaron dos de los partidos de los cuartos de final de la Liguilla del Fútbol Mexicano Y Sergio Bahamón nos explica cómo comenzó esta fiesta Mi estimado Octavio, este miércoles comenzaron los partidos de ida de la Liguilla en el fútbol mexicano Atlético San Luis rescató un empate como local en tiempo de descuento ante Pachuca en un partido que terminó 2-2 Verterame de penal y Sanabria anotaron para el San Luis Mientras que para el Pachuca los goles llegaron gracias a un doblete de Nicolás Ibáñez Y en el otro juego, Puebla empató como local 1-1 contra las Águilas de la América Por el Puebla, anotó Aristeguieta mientras que el gol para la América fue obra de Sebastián Cáceres Este jueves, la Liguilla continuará con los encuentros entre Cruz Azul y Tigres Y el Clásico de Guadalajara entre Chivas y Atlas Y en Italia, la Juventus de Turín de Juan Guillermo Cuadrado vio como su equipo perdió en tiempo suplementario En Roma 4-2 frente al Inter por la final de la Copa Italia, quedándose así con las manos vacías Y en Inglaterra, el City goleó 5-1 al Wolves con 4 tantos de Kevin De Bruyne para quedarse a un paso de ser campeones de la Premier Mientras tanto, el Everton, sin Jerry Mina que sigue lesionado, igualó a 0 con el Watford y se sigue alejando del descenso En Argentina fue día de sorpresas Argentinos Juniors derrotó en penales a Estudiantes de la Plata, uno de los favoritos del torneo Y ahora jugará en semifinales contra Tigre que derrotó a River en su casa 2-1 Si quieres opinar, debatir y compartir con nosotros, arroba Boombox Call o arroba Octasazo Y con gusto, te leeremos Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos Recuerda que puedes escuchar no solo este, sino todos nuestros podcasts en todas nuestras plataformas de audio Esto es lo mejor del deporte Sigan conectados con Boombox Boombox